¿Qué digo el Earth Spirit si lo estás jugando, bro? Si, eh, eh, rompe, rompe, rompe. Cota, voy a intentar, no nos pase tiempo, voy a intentar. Ya, ya, bien, ya, prefiero, prefiero, bro. Tenemos buen combo. Cota, me gusta esa confianza, monta, bien. No lo juego hace tiempo ahí, haciéndome chumis y chumis me la pinga. Earth, eres tú primero, pues, bro. Ya, ya, ya. Yo entro, no. Mira, me estás haciendo dilete ahí, ya. Está tos, está tos. Jue a darle la cifra. Mate, 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 mate. Tenemos acido, tenemos acido. Ya, bien, 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 bien. Lo voy, lo voy, lo voy, lo voy, lo voy, lo voy. Ya salió bien, salió bien. Ok, ok. Le di a la cifra y me dio el chifra. Está bien, está bien. Nunca he laneado contra el nuevo era. Es bien pendejo. No sé qué quiso decir Van cuando dijo Meche, Meche, tenemos ancient apparition. Si, no. No dije acido, no dije acido. Pensé que el Chilling Touch era... El chifra de la cifra. El chifra de la cifra. Pensaba que era el Chilling Touch de hace años. Si, si, si. Ah, ese Chilling Touch era algo de eso, ¿no? Llévate, llévate, suscribirte. Bien, estoy bien, estoy bien. No te preocupes. ¿Tienes? ¿Te salvas? No, no. Está bien, está bien, está bien. Estás tanqueando todo, está bien. Hola. Está puleando, creo. Sí, está puleando. ¿Me ayudas? Sí, sí, sí. Ahora voy a pulear. Sí, Dios, Dios. A la mierda. ¿Te va a congelar? Muere, muere, muere. Ya. ¿Llevas? ¿Llevas, místico? ¿Sí, no? Sí. Ni me ve eso. No, 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 no. No tengo para ir ahora. A ver, bota. Le he metido a mala. Le he metido a mala. Voy en 7 segundos. Metí mi huevada al revés. Pero si la mato, perdón. La va a hacer ahora. Ya, ya, ya. No creo que me mate. Está ahí. ¡Dame la cura, dame la cura! Ya la maté. Ya la mataron, ya la mataron. Ya la mataron, ya la mataron. Tiene coca, tiene coca, tiene coca. No se... Ah, muerto el cura. No uso. De repente quiso morir. Mantén línea, mantén línea, mantén línea. Está yendo, está yendo. Está viniendo, está viniendo. Como te digo, sí está muerto, ah. Vete, vete. Vean que le hacen la marcación. Suelty de mierda. Sí. Sí, ten cuidado con esa va. Mejor que el reloque, digo. Mejor que todo, esa va... Si tienen hitas neutrales, avisan, ah. Solo ponen tranquilos y ya van stacks. Por eso. Sí, sí, yo creo que esa mierda mejor. Porque ahorita está una banda contestada. Arriba pueden matar. Sí, van a venir en medio. A menos que tenga el... Y ya nada más. Está con vida, está con vida, está con vida. ¡Estoy metiendo el DK! ¡Estoy metiendo el DK! Le va a caer a Sideral también esa va, igual. Está lenteado. Vete, vete. O intenta. Ya, yo me voy a morir, pero... Atrás, por atrás. Por la torre, por la torre. Bien, 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 bien. Salí bien, salí bien. Ahí no me sale salve, ¿no? Cuando puedas romper estos arbolitos, ¿eh? Uy, me salió una bounty van en la pala. Ok, pronto, nada. Papis stacks. Ahí, Maxor, deja que entreguemos nosotros. Y tú ya te he dicho, Maxor, te estás desesperando por no usar tu Doom. Vete a farmear tu daga nomás. Podemos hacer ganks de dos. No te necesitamos ahorita. Si ya mete brujas... Si ya mete brujas... Si ya mete brujas... Si ya mete brujas, este... Ya no le metas de un porfa. Mete de uno a cualquier otro. Ya. Pues mira, se están metiendo acá, esto. Bueno, acá sí están mal parados el Tuzkar. Este que está guardiando eso. ¿Vamos a ver? Muere, muere, muere. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Silencio, silencio, por favor. Silencio. ¿No tienes? No, no, espero. Si lo metí mal. Ya, qué susto. Te mataste, ¿no? Mátalo, 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 mátalo. Ajale la otra piedra y pensé que había agarrado el otro. No va a acabar. Ahí subí el brujo a la bruja. Atrás de la bruja. Te ayudo, te ayudo, va. Mira, 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 mira a la bruja. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. Era ahí, weón. Pero que dé la cara el Doom nada más. Doom, cuando yo le meta de ulx, tú das la cara, mira. Cuidado, cuidado. Tienen guardia, ya se sabe. Sabe que tienen guardia. Ha sacado brujas, ha sacado brujas. Vete, vete, vete. Vete, vete. No, no, no. No te voy a meter el de ya con las mechas. Corre, corre. Me ha metido ulti, me ha metido ulti. Corre, weón. Usa poderes. No, no, no. Lo cubrí, me lo cubrí. No, de todo. Sí, sí. Voy, fácil. Ahí tenemos que pararnos mejor, bro. El Doom tiene que dar la cara nada más. Doom, tú solamente revelas Smokes acá y después tú vaqueas. Los demás atrás siempre. Si no más tenemos que jugar, si no es que estamos mal parados todo el rato. Gracias papi por las estrellas. Déjame baitear. Tengo BKB. Déjame baitear. Cuidado, viste ahí, ah. Tengo BKB. Falta cincuenta nominada, ahogu. Avanzan con tu copia. Avanzan con tu copia. Avanzan con tu copia. Yo voy a ir así como si estuvieran una idea de nosotros. De repente están acá. Está ahí, está ahí, está ahí. Ya la manda, hermano. Hacia mí, hacia mí, hacia mí. Estoy silenciado, estoy silenciado. Ya, tiré mi ulti en que sea. Ya he metido todo ya. Chucha, mierda. Hostia. Ya, pues ya, posiénate, posiénate. Ay, cómo chucha mi silencio. Sí, weón. Tenemos que anticipar, Max. Ahora tienes que meterte tú, bro. Ahí lo has podido dummear. Pero le dices que me espere, weón. No tenía, no tenía. Le dices que me espere, weón. Le dices que me espere, weón. Estoy yendo, mira. No, 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 místico. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Lo matamos, lo matamos. Si quieres. Dale, dale. A Smash, a Smash, a Smash. Llega a Smash, lleve a Smash. Acá está el Spectre, el Spectre conmigo. Atrás. ¿Qué están haciendo? Están con el Spectre que le esquivo a otro. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. No tengo nada, Stapho. Acaba atrás. No hay haunt. Podemos hacer algo, weón. Tengo smoke ahorita. Venga, cuando quieran mangos nomás. Me bajo hay farm. Me bajo hay farm. Necesito a alguien con quien chapar, weón. Mira, está en Russian. Está en Russian, eh. Te pego, te pego, te pego. Me echamos, eh. Mátalo, mátalo, mátalo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me echamos, me echamos, me echamos. Estoy silenciado, estoy silenciado. Tengo buyback, tengo buyback acá. Estoy metiendo a este acá. Estoy metiendo a este acá. Me echamos, me echamos, me echamos. Yo me echo, yo me echo. Spectre, 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 Spectre. Ya, ya, me voy a abrir. Ya, me ha matado a Siderala. Murió Spectre, murió Spectre. Cuidado atrás está Siderala. Mete, 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 mete. Se paga, se paga, se paga, se paga, se paga, se paga. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo. Gente, alguien, Grims. Nada. Está llegando el Grimstroke, está llegando el Grimstroke. Sí. Estoy fuerte, estoy fuerte. Sigue, sigue, sigue. Ah, sigue, sigue, sigue. Vete, vete, vete. Sigue, sigue, sigue. No, no, ya. De atrás, de atrás, de atrás. De atrás. ¿Habla a este? No, 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 no. Estoy yendo por la regia, sí. Está en el Roche, ¿no? Voy a disparar la bolsa, ¿no? Trata de patearlo. Esa huevada me persigue, no le puedo hacer ni mierda. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Estoy cagando, huevada. Es real. Matamos, matamos, matamos. Mecha, mecha, ya, mecha, mecha. No tengo más de vaca. Bien, 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 bien. Al Spectre, por favor. Maten, maten, ya, ya. Mecha, mecha, mecha. Atrás de mí nomás. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. La Chrome no tiene ulti. La Chrome no tiene ulti. Ya, ya, corre, corre, atrás este... ¡Es que no aguanta! Se te acaba el ulti. Se te acaba el ulti. Sí, sí, sí. Podemos ir a la Chrome. Ahora sí, DP, gente. Mira, 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 mira. Ese no tiene vibe acá. Ahí está, ahí está. Voy a ir a Toscar, voy a ir a Toscar. Llevo muy tarde. Mira, acá al medio está la Matrona. Toscar, Toscar, gente. Puta el toque. Acá está, acá está. Cuidado, cuidado, cuidado. Poseiona, te místico. Tú poseiona, te místico, místico, místico. Ya, ya, ya. Va a entrar el... Me voy a ir, me voy a ir, gente. Me voy a ir, me voy a ir. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Me voy a ir, me voy a ir. Ya vete, vete. Uy, ya me, ya me canceló. Ayúdame, por favor. ¿Eso te lo llega? Vete, vete, vete. ¿Qué fue? ¿Cómo me canceló? Ah, no, no, no. No, 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 no. La cagué, la cagué. La cagué. La cagué, la cagué. Le da visa, ¿no? Ah, perfecto. Oye, coge la runa de Bounty, Maxford. Vete. Uy, buena, buena, buena. Venga, venga, venga. Igu, Igu, Igu. Venga, venga, saca, venga, saca. Mátala, mátala, Igu. Mátala, mátala, mátala. Bien, loco, bien. Ya, ya, ya. Tengo nada. Uy, no, ya, ya, ya. Otra, igual creo que estás muerto, eh. Lo tengo. Corre, lo más, Mishik, corre, corre, corre. Tengo muerto, tengo muerto. Otra le quitaré Epen, ¿no? Si, si, si. Pues acaba, se va. Valió la pena, valió la pena Se le hubiera tirado la fuente No tiene BKB No tiene BKB, locos Se da, se da Ya mire, yo voy a entrar a la DP, tuve el Spectre Ya Esperamos Ocu, que piensen que no tenemos B Esperamos Ocu, en 7, en 7 Actúa el Spectre, papi Ya, tú al Spectre Ya, vete, te metete Ya Sigue nomás, sigue, sigue al Spectre Al Spectre, al Spectre, al Spectre, tío Oye, tu DOOM, papi Tu DOOM, al Spectre A ver, pero lo matamos igual o no? Muere, muere, muere Me metí el Spirit dentro Vamos Venga, vamos a apagarnos Que te metes Dp, dp, no hay Tuscar Dp, dp, no hay Tuscar, no hay Tuscar Ya no tienes Nogu, dp Camale, weón, hijo de Perla ¿Llegas? No, no, estoy matando a P Oye, la Torre, la Torre Uff, que está bien Ese Max ¿Qué ha pasado? Ese Maxor caminando, llégate Mira la Dp No, 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 no Mira, este es el Spectre, ah Este es el Spectre, ah Este es el Spectre esa, weón No sé quién DOOM me hace, pero bueno Dale, dale, dale Defiende detrás, defiende detrás No puedo hacer nada A ver Me... no, no, no hago nada de daño A pesar de que estoy con Dibaño No, estoy pillo mucho de la... Ya papis, go next Go next Este lo hemos cagado porque yo he llegado tarde pa'l Drap Pero yo no pensé que le iban a mandar O me fue a tomar un paseo Oye, la pregunta es que yo primero Oye